El hombre se hizo siempre de todo material, de villas en lluviajes o barrio marinal. Toda época empieza de un rompecabezas para subir la cuesta de mar. Como una mano negra y otra blanca montaña. Mortales ingredientes, armar un armario, luz de terra pendiente y de revolución. Destreza y desgrima, sucesos como un perezo. La maria abandonada por la bala, la vergüenza de la flor. La maria abandonada por un fusilamiento viejo muerto. Y a constancia de cien años resucitó su eternidad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!